Amigos, tengo el mando a distancia, Pause and Play. En mis manos ya estás, está entrenando allí. ¡Vamos hacia allá y vemos! ¿Cómo estás, estás? ¿Estás bien? Dimon, no lo ves, estoy entrenando. ¡Pause! ¡Bien, sigue entrenando! ¿Qué quieres decir con Pause? ¡No puedo moverme! Porque te he puesto en Pause estás. No puedo, no puedo más, Dimon, Pon Play, me voy a morir. No, 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 quédate aquí, relájate y yo voy a ser las chicas. ¡Dimon! ¡Esto es indignante! Vamos, no escatimes, vamos, dale. ¿Hola, chicas? ¿Qué están haciendo? ¿No lo ves? Vamos a comer cereales. Vale, vale, abiertala, 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 abiertala. ¡Estás loco, loco! ¡Oh, qué pasó! ¡Para, para, para! ¿Qué es lo que está pasando? ¡También está a punto de llenarse! ¡Ay, gracias! Se acabó la leche, menos mal, se acabó. ¡Qué bien! Vale, solo hay que limpiar un poco y ya está. Voy a ver qué es lo que estás haciendo, ¿estás? ¿Pero qué dices? Voy a limpiar la leche con tu cabeza. ¡Estás, Estos, estás bien! ¡No, no, no estoy bien! ¡No puedo! ¡Bien! ¡Bien, entonces! ¡Oh, Dios mío, Dimon! ¡Estás loco! ¿Ves lo que me hiciste? ¡Vamos! ¡Un poquito de entrenamiento! ¡Un poco, un poco! ¡Ya vas a ver! ¡Ey, oye, te pongo pause! ¡Déjame en paz! ¡O te pongo un pause! ¡Eso es! ¡Te voy a empujar a la piscina! ¡No, a la piscina no! ¡Espera! ¿Me dejas en paz, sí? ¿Cómo voy a dejarte? ¡Pley, suéltame! ¡Eso es! Y si me haces algo más, pulsaré el pause y te traeré a la piscina. Bueno, será mejor que me cambie. Estoy sudado por tu culpa. Mejor me voy a dar un paseo en monopatín. Sí, vete. Chicos, me he preguntado, ¿qué hace Rafario? Voy a hacer hacia Rafario. ¡Será divertido! Vale, tranquilo. ¡Y solo un poco más! ¡Quiero hacer la pirámide más alta del mundo! ¡Es muy difícil! ¡Llevo tres horas haciéndolo! ¡Desde esta mañana, amigos! Rafario, tengo un monopatín nuevo, ¿ves? ¿Estás? ¿Desde cuándo montas el monopatín? Es mi nuevo hobby, Rafario. Estoy aprendiendo a montar el monopatín. Haz lo que quieras, pero ten cuidado, porque he construido esta pirámide con mucho esfuerzo. No te preocupes, Rafario. A ver, ¿qué estás haciendo, Rafario? Ahí está, Rafario. Ya estás. Estás está montando en un monopatín. Y Rafario está construyendo una pirámide. Tengo una idea loca. Ahora... ¡Ey! ¡Para, estás! ¡Para, para! ¡Para! ¿Qué? 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 ¿Qué has hecho? ¡Estás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! 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 ¡Has roto! ¡Todo! Rafario, no podía hacer nada, Rafario. ¡En serio! ¡Venga aquí, te atraparé! ¡Te daré una paliza! Rafario, todo es culpa de él, de Dimon. Él lo ha hecho todo. No es culpa mía. ¡Ah! 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 No es culpa mía, amigos. Yo no hice nada. Yo soy un buen chico. Pero Dimon me puso en pausa por segunda vez. ¡Ah! Amigos, estoy tan contenta. Voy a comerme un helado. Hace tanto tiempo que lo quiero. Incluso se me olvidó cómo abrirlo. Por alguna razón no sale. ¡Ah! ¡Ay! Mis nervios. ¡Ah! Genial. Voy a disfrutarlo ahora. ¡Oh! ¡Oh, María! ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo un helado. Déjame en paz. Ah, déjame ver. ¿Qué tipo de helado es? Vainilla con chocolate. ¡Pause! Está delicioso, pero se derretirá. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Maldita sea, hombre! ¿Por qué no me has dejado disfrutar del helado que tanto deseaba? ¡Sinvergüenza! ¡Ey! Hago lo que quiero, ¿vale? ¡Me voy! Te voy a dejar aquí y voy a ver a Chris. ¡Maldita sea, amigos! Este timón no está muy desagradable hoy. Jugando con mis sentimientos. Amigos, miren lo rápido que se está derritiendo mi helado. Se derrite en mi mano, amigos. ¡Qué patético es! ¡Y no lo puedo comer! ¡Quiero llorar! ¡Hey, Chris! ¡Vamos a pasear un poco! ¿Qué? ¡Vamos a dar un paseo! ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Me está secando el pelo! ¡Apaga el disecador! ¡Te lo digo! ¡Demon! ¡Déjame en paz! ¡Oh! ¡Pause! ¡Demon! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí me quedó en el pelo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya basta! ¿Qué? ¡No te oigo! ¡He dicho que paren! ¡No te oigo! ¡Sí! ¡Que te he dicho que paren! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Cuando te hablo, apaga el secador y escúchame! ¡Casi me quemas todo el pelo! ¡Relájate, relájate! ¡Ya me voy! ¡Ahora solo quiero matarte! ¡Ah, María! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy tan enfadada y nerviosa que es mejor que no me hables. Eh, será mejor que te calmes o no pulsaré al play. Pulsa play, por favor, por favor, por favor. ¡Vale, play! Sí, hombre, te lo echaría en la cara, pero... ¡Pulsaré al pausa! ¿Te pulsarías pausa otra vez? ¡Eso es! ¡Hoy soy el rey de aquí! ¡Lo que tú digas, rey! ¡Ah, sí! ¡Anda, perdedor! ¡Mira, lo has liado todo! ¡Amigos! ¡Miren, pero qué es gracioso! ¿Les gustan este tipo de videos? Si la respuesta es sí, suscríbanse y así no se perderán ningún video. ¡Y ganaremos energía y fuerza! ¡Ahora vamos a cazar el estazo, Rafario! ¡Ya veremos! ¡Paus! ¿Pero por qué pausé otra vez, Dimon, por tercera vez? ¡Fuaj, apestoso! ¡Mira, tus mocos! ¡Mira, qué es eso de ahí! ¡Es un moco, Dimon! ¡Es la primera vez que ves un moco! ¡Un moco tan grande y asqueroso! ¡Ay, no! ¡Dimon, déjame en paz! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Play! ¡Ya nos veremos, Dimon, con tus mocos! ¡Vale, no hables! ¡Me voy adentro! ¡Yo y mis mocos y tú y tus mocos! Amigos, para ser sincero, El moco es delicioso, pero no le digan a nadie ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Me ha oído! Voy a tomarme una Coca-Cola ¡Es mi proteína! ¡Paus! ¿Qué va a pasar? ¿Vas a verte toda la cola? ¡Eres muy listo, Dimon, pero el paso ni siquiera está lleno! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, pulsa play! ¡Tengo sed! ¡Ya basta! ¡No, no, no voy a pulsar! ¡Mira, vale! ¡Vamos a poner! ¡Mira, ya es suficiente! ¡Vamos, pulsa play! ¡Yo quiero buscar un hielo y beber mi Coca-Cola y disfrutarla! ¿Por qué te comportas como un perdedor? ¡Estoy harta! ¡Qué tonto! ¡No, soy un perdedor ni un tonto! ¡Está claro! ¡No, eres el mayor perdedor del mundo! ¡Sí! ¡Así que soy un perdedor! ¡¿Quieres hielo?! ¡Ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver! ¡A ver! ¡Ven aquí! ¿A dónde vas, perdedor? ¿Qué vas a hacer con todo este hielo? ¡Perdedor! ¿Vas a seguir? ¡Bueno, claro! ¡No mereces otro nombre! ¡Ah, vale! ¡Pues mira! ¡Toma este hielo! ¡Ahí te va todo! ¡Mira, por favor! ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Qué has hecho? ¡Bien, bien! ¡Por favor, no eres un perdedor! ¡Por favor, dale play! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale, play! ¡Gracias a Dios! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ah! ¡Toma! ¡Oye, ¿qué es lo que has hecho? ¡Le daré una paliza! ¡Eh, oye, Cris! ¿Estás lista para el paseo? ¡No, aún no estoy lista, Dimon! ¡Me estoy maquillando! ¡Pero, ¿cuánto tiempo para maquillarte? ¡Trancosa, Dimon! ¿Cuánto tiempo estoy maquillándome? ¡Unos cinco minutos o diez! ¡Pause! ¡Genial! ¡Deja de maquillarte yo! ¡Así te maquillo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ver! ¡Tu maquillaje está en la nariz! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Sí, ya mismo estás lista! ¡Ahí estás! ¡Lista! ¡Si no te vas ahora mismo en los pulsas, play, rompo contigo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Play! ¡Ya está! ¡Fin, fin, 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 fin! ¡Dimon! ¡Es hora de tomar una Coca-Cola, amigos! ¡Pause! ¡Rafario! ¡Ahora, amigos! ¡Tengo bicarbonato de soda! ¡En la mano actúa como los mentos, pero mucho más fuerte! ¿Quieres verlo? ¡No! ¡No lo hagas! ¡No me estropees la Coca-Cola! ¡No! ¡Lo siento, Rafario, pero tengo que hacerlo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh, mi voz! ¡Mira! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Oh! ¡Es una estafa! ¡Basta! ¡Pulsa Play rápido! ¡Ah, sí, he olvidado, Rafario! ¡Play! ¡Ah! 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 ¡He terminado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Por qué apesta? ¡Claro que apesta! ¡Este es el baño! ¿Por qué entras aquí sin tocar la puerta? ¿Para qué tocar? ¡Sé lo que haces aquí! ¡Sentado en el váter todo el día! ¿Qué? ¡Entonces! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué me pusiste en pausa otra vez? Porque he traído este vaso de plástico y sabía que ibas a estar aquí en caca. Así que he pensado en algo. ¡No, no, Dimon! ¡No! ¿Para qué? ¡Ahora lo verás! ¡No! ¡Ya! ¡Estás tomemos! ¿Estás listo? ¿Quieres beberlo? ¡No! ¡Claro que no! ¿Por qué lo preguntas? ¡Vamos! ¡Intentémoslo! ¡Vamos! 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 ¡Te ha gustado! ¡No, Dimon! ¡Para! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Qué asco! ¡Apesta! ¡No voy a jugar contigo nunca más! ¡Ya no eres mi hermano! ¡Oh, no, no! ¡Bébelo tú mismo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! Amigos, me lo he pasado muy bien ¡Y ha sido muy divertido! Espero que les haya gustado este video Y si es así, denle al like Suscribanse Presionen en la campena ¡Y nos vemos!